Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más Con Tokugawa Y bueno, suelo empezar con el turno ya pasado Pero tal y como están las cosas de interesante De interesante es que a vez que paso el turno Mejor me estoy quieto Porque Takeda suele tener aquí los ejércitos Mori ya me invadió una vez Pude hacerlo de nuevo y por cierto Acaba de conquistar y me pide la paz ¿Estás de coña? No Pues ahora Mori está avanzando En el oeste, me da un poco de miedo Bueno, es su turno, vamos a dejar a Matsuda Tiempo de reacción, puede ir a reconquistar ahora Y el tema es que Chosokabe no invade ¿Por qué no invade Chosokabe? Chosokabe, es lo que no entiendo No hace nada, está ahí estático Y Takeda acaba de perder otro territorio ¿Veis? Por esto es por lo que no paso turno ahora Hasta que comienzo el capítulo Bueno, vamos a explorar Un poco con el Ninja, a ver que nos encontramos Y vamos a enviar ya este ejército Porque vamos a necesitar ayuda Eso tenerlo claro Y otro Mezuke Ahí Ya sé que no son Mezukes mejorados Donde los tendría que reclutar Que viene siendo Aquí es donde tendría que reclutar los Mezukes Pero no tengo tiempo Porque quiero que me paguen las malditas ciudades De una vez Y sacar dineros Dineros importantes Y bueno, vamos a acabar con este Vamos, señor Muérese Muérese ¡Victoria! Otra Dime que llegas ¡No! ¡Uf! Bien 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 Ahora soy un poco más feliz Que antes Granjas importantes Y tú ¿Tú qué eres? Flecheros Flecheros Bueno Riqueza derivada de comercio Me la quedo Va, va bien Va bien, va bien El puerto sería un detalle Aunque sea un puerto militar Y el tema del ejército Tengo demasiado ejército Para ser sincero Con vosotros Cada uno de estos es 88 Casos que me renta tenerlos Voy a dejarlos ahí No voy a ser que tenga que ir a A ayudar por esta zona Porque Matsuda lo está pasando ya mal El primer avance les fue muy bien No lo niego Pero ahora les está costando Vamos a ir con cuidado De hecho nos Podría atacar ahora Pero me da que tienen el ejército ahí No, pues no lo tienen Genial No, lucho porque si no tendría más bajas Porque en este ejército no tengo tanto arquero Dios Así que Me viene bien 9000 Es que explícame Es que explícame Es que yo quiero de eso Vale Esto No, 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 no Vale Sí, sí, sí Esto explica por qué Takeda perdió Fukushima Enviaron el ejército Que tenían en el chigo Defendiendo A atacar Fukushima Con ello destrozaron a Takeda Ahí Pero claro Pierden el chigo Me viene bien Porque ahora yo les puedo conquistar Fukushima Bien, bien Cojonudo Eh, he visto un monje Tengo malas experiencias con los monjes Tú Monje malo Fuera de mi De mi país Por el día de éxito 22 Esto no va a acabar bien Esto no va a acabar nada bien Demasiado pedir, ¿verdad? Bueno, por lo menos así crecen económicamente Cada turno recibo más Oye No hay que mirar la parte buena, ¿no? Diplomáticamente seguimos Igual Amistoso Muy amistoso Solo con una tosicada Solo amistoso Algo que no sé yo por qué Pero no, no, no Solo con Mori Que es el que me preocupa A ver Es con una tosicada Aunque solo tenga Una ciudad Telita Lo de vasallo, ¿no? ¿Verdad? Bien Tanto comercial Y se une a la guerra Contra Mori Perfecto Una sugerencia excelente Ellos lo han dicho Vale, vale Es que de date Ya nos encargamos Takeda y yo Pero Mori No quiero que se haga Mucho más fuerte Porque ya está bien potente Y ahora lo que quiero Es que seamos muy amistosos Con todos Bueno, con nuestros aliados Más Importantes Matsuda y Takeda Siempre serás bienvenido Tú Y vuestras brillantes ideas Bueno Es un progreso Lo ideal sería Tener un pequeño ejército Así similar Que tengo en Hechicen Que lo voy a reclutar Por cierto Para... Así, ejércitos En plan Dos, tres ejércitos Que solo tengan Diez unidades De siete unidades Y que sean más bien Para tener movilidad Porque es lo que Más Falta me hace Joder Dejad de bloquearme No tengo para una flota Maldita sea Agente convertido Es que toca de los huevos Es que es que es que Es que es que Oh Ah Se sigue manteniendo Ole Ole Voy a champion Bien Bien Empezamos el reclutamiento Aquí Samuráis Bla 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 Hombre caballería 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 con Yari Esta es muy buena Para cargar Y me cuesta Un ojo De la puta cara Ja ja Pero la caballería Con Yari Gana batallas Nah Vamos a Vamos a Pensar En cosas Más productivas Necesito un mercado No La caballería Queda Acabo de destruir Estos dos Necesito un mercado Y Para reclutar Yaris Maldita sea Quiero Yaris Cierto ¿Por qué no me Deja reclutar A Sigarus Aquí? Ah joder Que estoy puto ciego Vuelco en invierno Vamos a ver Menos doce Bueno Es aceptable ¿No? Para haber sido Conquistado hace nada No está mal Ole 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 Se mantiene Me suge Te vienes para acá Y tú también Vale En vez de reclutar Aquí las tropas Vamos a reclutarlas En casita En Omi o así Donde tenga Algo productivo Dos Dos No hay Así Tres Joder Es que aquí son tres Y aquí dos mejorados Ahí Me hechicen Vale Cojonudo Vamos Ahí llegan mis fusileros Tengo ganas de probarlos El problema El problema es que Claro Esto no es favor De Samurai Y tardarán Una burrada En recargar Mori 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 No conquistes Más Por favor Espera un poco Anda Takeda Conquista Buena Conquistó Y yo me voy a quedar Con Fukushima Supongo Bueno También depende ¿No? Porque Fukushima A ver La tengo a dos turnos De mi ejército De hechicen Pero necesito llevar El otro ejército De hechicen Para Joder El pavo este Convirtiéndome En los agentes Tío Es que no tiene Puto remedio ¿Sabéis qué? Va a traer Un puto profesional Ya carajo Un antimonjes Quiero un puto antimonjes Solo quiero un antimonjes No Maldito antimonjes Es más Vamos a cancelar esto Astucia 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 Quiero más astucia A capturar Antimonje Asesinado Convertido Es lo mismo Bueno Por si acaso Astucia A capturar Quiero un maldito Cazador Y te vienes al norte A por el monje Ese pesado Aunque un antimonje Igual son los ninja Espera Mira Este va a hacer Que me dure Un turno más Eh Hola ¿Por qué te reclutas Fuera? Ahí está Aguanta Buena esa Champion Que es un champion Puto monje Vamos a avanzar con el ejército Menos tres Está asequible Listo Vamos a explorar esto Aquí tienen que tener un ejército seguro Ahí lo está Hostia Vaya ejército de samuráis ¿No? Bueno Caballería ligera Es asequible Los he visto peores Y hemos ganado a peores En plan peores De que son mejores ejércitos Peores circunstancias Vale Todo este tema Está bastante solucionado Dentro que cabe ¿No? No me tengo que preocupar mucho más Aquí vamos a poner más a reclutar Muchos Asigaru Los Asigaru son la vida Baratos y eficientes Cuando tienen experiencia Claro está Y vamos a ayudar a A Takeda A terminar con Con nuestros enemigos del este Bueno Beto a saber por qué me esperaba esto Agente Espero que llegue rápido Me va a servir para explorar estos territorios Takeda por cierto No está mal A ver qué tal los tienen Uf Este Este tiene que ser jodidísimo Para conquistar Pero es que creo que Kai Si creo que Kai Es su ciudad principal ¿No? La ciudad de Takeda Principal Kai o O este O Sinano del Norte Sinano del Norte puede ser No estoy seguro Sé que era una de estas Creo que No sé si Kai Creo que sí Kai Sí Kai Porque tiene esto De la caballería Si es Kai Dime que entras Dime que entras Lo bueno es que Ya de puta madre Pues los dejo ahí No, no Recuerda los de estos Y listo Que le den a los mesukes No los necesito Pero soy feliz Etzu Vamos a reclutar uno Así de regalo Dutu Umiryu Vale Me gustaría mirar refuerzos Lo que podría hacer Es reclutar dos ahí Aguantar un turno ese Reclutar dos aquí Y Tener fe en que aguante ¿Vosotros queréis que aguantará? Eximido Solo menos dos Sí, debería aguantar Oh, se protegen Ven que les voy a atacar Me parece Oh, rebeldes ¿Eh? Estáis sufriendo ¿Eh? Nos gusta sufrir ¿Eh? Bueno, vamos a ir a ver A los ejércitos De nuestros aliados Hasta queda Vamos a ver Si les tienta Lo suficiente Ponerles un ejército En la cara Debería Porque tiene un ejército Equitativo Joder Mori Bueno Eh, que conste que Machuda la conquistó Bueno, la reconquistó De la conquista De la reconquista De la conquista Y ahora Mori la volvió La volvió a conquistar Y Machuda No Bueno, pues es nuestro turno Chosokabe Eres más vago Tokugawa y Takeda Han roto Las alianzas Joder Ya empezamos con la Puta mierda De la Inteligencia artificial De la diplomacia Del maldito Juego este De Bueno, de este Y de todos los Total War Vamos Como lo odio Como lo odio Con lo guapo que estaba Y rompen sus alianzas Porque no puedes ser aliados Aquí para siempre Porque ese Porque si Es que lo odio Y ahora me declaran la guerra Porque Porque si Porque me da la gana Déjame escuchar tu acerta Y te contestaré De la mejor forma posible A ver Hidemochi Bueno, pues a este Es que no quiero No quiero Me gusta esta campaña Por el tema de que De que digas Joder Tiene un sentido, ¿no? Es una alianza Contra otra alianza Y está guay Es lo que mola Pero no Ahora me van a declarar La guerra Porque sí Es que hay que joderse Es que ya me lo vuelo Vamos a proteger Y tú no te vas a ir Al norte Tú te vas a quedar aquí Pesadilla, tío Pesadilla, Dios Vas a tener que poder Contrar uno Así que Espabila Vamos a continuar El asedio No tengo ninguna prisa Igual es porque Me vieron avanzar por aquí Y este territorio Lo quieren Ahora vamos a ir A explorar los territorios Hasta queda Porque Yo me voy a preparar Para una guerra Contra ellos O sea, es que lo estoy viendo Es que es la mítica Todos los Total War Hacen lo mismo Ningún Total War Tiene una diplomacia Decente Sinceramente Es que para mí Es que es lo que tenía razón De esta campaña No quiero una campaña Que sea conquistar todo Japón Quiero una campaña Que sea esta alianza Que es lo que estaba guapo Pero no No hay tutia Bueno, estas tres ciudades Que hemos pasado No las tiene muy protegidas Mi Mino está avanzando Es que al final Le voy a pedir la paz a Mino Me voy a liar con Mino Y voy a acabar con Takeda Y con Machuda Y me voy a hacer con el centro Y a tomar por saco Es que al final Es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Todo por tocar los huevos Takeda Porque Mori ya sabéis Que me ha ofrecido Bastantes ofertas De paz Chosokabe no hace nada Si hiciera algo Sería decente Pero es que no hace nada Me está estresando Su alianza Y ahí viene el monje pesado Al final Me voy a poner de renegado Y ahora me rompéis vosotros Las alianzas Igual es porque hablé Bueno, me dais igual Enfermedad en donde En Totomi Que le den Bueno, tengo un ejército de respuesta Ya salgo Ahora que pueda reclutar Dos de caballería de estas Y ya termino con ese ejército Y es un ejército respetable Ojo Muy respetable de hecho No sé, es que siga el asedio No tengo ninguna prisa A mí lo que me preocupa Es que se empiecen a armar Que es lo que están haciendo aquí Si dan señales de eso Entonces me empiezo a preocupar El tema es que puede ser Que les haya ofendido Que me haya aliado Con el clan Asikaga O sea, con el clan Con el Sokunato Asikaga Perdón Eso es lo que puede ser Que haya pasado Ve ahí Vamos a cancelar la alianza Con el Sokunato Asikaga Bueno, no Es que no teníamos alianza De hecho Ya está No, a ver Estábamos ya aliados ¿Qué asuntos Deberíamos hablar de asuntos Que nos interesan a los dos Solo así daremos un paso a que ande Bien 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 No, no hay manera No hay manera Además es agresivo ¡Uff! ¡Qué tenso está todo, ¿no? ¿No lo notáis en el ambiente? Dos turnos y se rinden Bueno, se rinden, me atacan Buen eufemismo, ¿eh? Un 59 no está mal El problema es que si yo tengo casi tres, bueno, tres ejércitos Tres ejércitos venguados porque no son de 20 unidades Ellos deben de tener cinco o así Con samuráis, ¿eh? Ojo Y con flotas Porque las flotas ya se las visteis Y telita Mori, no avances más Que me das miedo Bueno, y aquí está Me atacan Y nada, gente Esta batalla la veremos En el próximo capítulo Así que, bueno Hasta entonces